Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy Algún día, algún día, mami Bueno, por fin terminé de limpiar el baño de la cevichería Y justo a tiempo, porque los comensales ya están terminando de comer Y ahorita comienzan a llegar los meones, mami Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Ay, qué rico! ¡Caramba, maldita sea! ¿Cómo me tiran el vino en la camisa? Ahora mi mujer me va a matar, ¿cómo es? ¡Ojalá la laven bien, maldita sea! Buenas noches, buenas noches ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Tomatito? No, mi cochita El hermano lindo Oye, me parece O te has puesto siliconas ¿Por qué ahora los hombres, hermano lindo Se ponen implantes y es normal No, 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 tío Brat El cuerpo es natural Ah, es natural Oh, natural A ver, hermano lindo, a ver si ¿Qué pasa? Es que Para ver la textura Para ver si Si me estás engañando Mira, porque a veces Uno se pone en uno Pero en el ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¿Qué? O sea, ¿o sea? O sea, ¿era verdad? Hermano lindo Es para comprobar Que no tengas un implante Es más, mira, ve Los médicos que reconocen implantes Normalmente Lo reconocen por acá Por acá ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¿Qué pasa? Está cerca la laguna, tío ¡Oh! Está chapoteando Está cerca Hermano lindo No, natural, ¿ah? Natural, natural 100% natural No, no, no Está bueno, está bonito ¡Ay! Hermano, la comida aquí en este restaurante Por tomar Es muy buena Recomendable, hermano lindo Y esa comidita me da unas ganas Es meterme un puchito Caramba A ver Uy, hermano lindo Hermano lindo, por casualidad ¿Dónde tendrás encendedor? Este Sí, sí tengo Pero ¿Cómo haríamos? ¿Está en mi En mi bolsillo? Sí Sí Este ¿Cómo? Más bien, ¿me puedes darme una manita? Encantado, hermano lindo Gracias Gracias, tío Es importante el apoyo siempre Importantísimo No, no, nada No, no ¿Qué? ¿Cómo me vas a prender, hermano? ¿Por qué? ¿Qué cosa crees que soy del otro equipo? No, pues, pero A las bebitas nomás se les prende, hermano lindo Más bien, espérate un ratito Ya, ya Hermano Hey Choco Una manito Oye, ¿no te da vergüenza? ¿Qué cosa? Ya, pues, ya Listo Ay, qué rico Ay, compadre, compadre, compadre Oye, qué rico el tiradito que me he soplado, compadre ¿Te encanta el tiradito o no? Claro, compadre Es espectacular el tiradito Lo máximo, compadre Nuestra gastronomía peruana es extraordinaria No te pierdas el sudado de Tramboyo, compadre Ah, me han dicho que es bueno Ese viene con pucho, chapa, botella, cocho y azarín Es espectacular Sí Es más fuertazo que un puñete en la mandíbula, compadre Así como la de Quina No No, como el de Nancy Chobregón, hombre Que le metió un cachazo Al periodista ese Ese que se lo metió en los timbales, compadre Sí, sí Se lo hizo ver estrellas, ¿no? Uy, 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 el terejo Terejo Ay, guau No te preocupes, no te preocupes Yo te doy la mano No Te lo contesto, compadre No, no, no me lo contestes No, no, no sea malo No, no es intimidad, pues Es eso de particular, cuñado No, no, no ¿Te lo contesto? No, no, pero ¿cómo vas a contestarme? Vas a meter problemas, cuñado No, no, no Entonces Más bien, dame una manito ¿Aca? Sí, sí, sí ¿Sí? Sí, sí, pero no te burles Uy, compadre Espera, te voy a buscar mi ¿Qué busca? Mi pinza, ¿ve, compadre? No, 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 sea gracioso Pero oye Ya, 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 ya Vamos a estar pasando la llamada Bueno, bueno, bueno Así lo manda Bien Ya, acá Gracias, cuñado ¡Comparito! Mi hermano ¡Qué rico, por mi madre! ¡Qué rico! Oye, qué bacán, ¿no? Qué rico se come acá Contento, feliz de la vida, compadre ¿Está feliz o no? Feliz de la vida, hermano Por comer rico Y sobre todo estoy contento, compadre Porque acaba de llegar de viaje Mi compadre Coqui Pezuña, compadre ¿Coqui qué? Coqui Pezuña ¿De su apellido? Sí, su apellido, compadre Y el hombre, ¿sabes qué? A los tres días nomás agarró chamba Uy, qué bueno por él Está aquí chambeando a forro, compadre Está trabajando como pez en el agua, compadre ¿Ah, sí? ¿Y qué hace? Nada 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 Y nada Oye, no es artista, ¿no? No, no Uy, uy, uy Mi alarma, mi alarma, compadre Mi alarma ¿Tienes que ir a chambeando a forro? No, no, chochera Ese es para tomar mi jarabe, brother Para el higo No, es bueno que lo tomes, cuñadito Estoy mal del higo Me comí unos chocolates allá en los United, compadre Me ha quedado mal Uy, madre Estás pero Dame la mano, brother ¿Estás tapado, estás tapado ahorita? Dame la mano, chochera Una agarradita, hermano Dame la mano de qué? Acá abajo, ¿qué? ¿Usted eres loco? Para sacar mi jarabe nomás, compadre Uy, compadre, acá somos varones y todo Sí, pero hablo por mi enfermedad, pechochera, con la boda Tienen que ser humanos, hermano Mira, pues, y no solamente por tu salud nada más lo voy a hacer, ¿ah? Sí, sí, por mi salud nomás, compadre Una agarradita nomás Eso No, peñiste, pero no es Aguantame Este es mi remedio para el hígado, compadre El mismo remedio que me dieron la vez pasada para la gastritis Es el mismo, compadre Toma, toma para que te mejores ¿Volos de esta parte? Uy, porque siempre me toca El ají, el ají es el ají El ají no pica por otro lado Qué raro eres, tío Este es ají norteño ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Sobrino, bonito tu ruro Ah, sí, sí, pues son pajas, tío Pero sin roche, tío, ven No es natural, por acaso ¿Sí? Me he hecho mi permanente Uy, continúa abajo Oye, está que zapeas hace rato Oye, tío ¿Te hago un favor o no? Sin roche nomás ¿Qué pasa? Apúrate porque si te estás viendo el pañala Apúrate Sin roche nomás Otro día cuando saques a pasear al cocodrilo Ponle zapato Oye, tío, qué rico cocina de acá, ¿no? Riquísimo, riquísimo Riquísimo Acá no te metes ni una pelada, tío No, acá no Oye, tengo un pata que se metió en una pelada brava ¿Sí? Se levantó una de las culisueltas Sí A las finales Resultó culisuelto, ¿no sabes? Operado o no, pero igual es culisuelto Después te pide, ya tú ya sabes a qué te pide después ¿Sabes cómo le ha puesto a la culisuelta? No, ¿cómo? Ah, loro de luto ¿Loro de luto? ¿Por qué? Se quedó sin pajas Te dejo, sobrino Aguanta, no, no, no me dejes No, aguanta, no me dejes Sobrino ¿Sabes qué pasa, tío? Que está que me pique el ojo hace rato, de verdad ¿No fue? No, no, en serio, no A ver, sobrino Acá, tío, tío Acá, lo que pasa es que sufro del animal, tío Y tengo que echarme una gotita surgente No, joven Sí, tío, a mí ese favorcito A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? Una garrañita al cocodrilo Ya, pero ¿está vacunado o no? Chapa, chapa, chapa Chapa, chapa Ah, su madre Espera, espera, tío, tío Espera, 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 un garrañito Una gota, mami, ¿quién te da? Que síguate, tío, ¿está bien allá? No me vas a decir que son lágrimas de cocodrilo Ya está, tío, ahora sí Ya, ya, sobrino Ah, espérate, tío Ya me estoy ¿Qué pasa, tío? Un poquito más Un poquito más y te pido un besito Ya, sobrino Ay, Dios mío Gracias, tío, gracias Feliz mente que pusieron el baño acá, ¿no? Pusieron el caño acá Tío, levántate bien el pañal que se te nota Levanta, levanta, levanta Nos vemos hoy Chao, tío, ya, chao, cuídate Culiciento Oye, compadre ¿Hasta qué hora? ¿Qué? ¿Hasta qué hora vas a estar agarrando esa porquería? Un ratito, pues, compadre No, un ratito de qué, cuñadito Ya, pues, ya Un ratito, ya No, cansate, pues No, cansate No, cansate No, cansate Que el mío pesa más que el tuyo Apúrate Vamos, vamos Ya, 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 compadre Ya, pues, ya, ya, ya Ya, ya Loco, ya, apúrate Ya, ya, tranquilo, compadre Ya estás Apúrate, apúrate Ya, ya, ya Yo no siento un problema Ya, ya, ya Suelta, suelta Permiso Compadre Oye Chochera ¿Y esto? ¿Y alcanza, qué, pe, compadre? Oye, no, joder No molesto Oye, compadre No te pases, pe, compadre Te estoy dando las manos hace rato, compadre Oye, compadrito Acá hay un joder Ya, ahorita ¿Ya qué pasa, compadre? Pase, pe, compadre Ya pese ¿A qué hora voy a soltar, pe, compadre? No estás haciendo ningún esfuerzo Y todavía te quejas No estoy, copio Ya, 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 ya Ya, 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 ya te mire Ya, pues, compadre Tanta vaina Tanta vaina por tu chichito, compadre Niño, sacámosle Espera, esperad Hoy, compadre Hoy 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 Hace rato Estoy agarrando una vaina Pero ¿por qué querías, hermano lindo? No, pe, hace rato Te lo ha hecho Los hombres poderosos Con su paciencia dominarán el mundo, hermano niño, tranquilidad. A mí no me van a dar con discursos, compañero. Ya suéltame, que me lo llevo. ¿A dónde te lo vas a llevar? A dárselo a mis perros. Hermano, me falta un par de pitaditos. No, 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 no. Tranquilo, que discuten, un poco más de lo que es. No, porque no quiero que lo suelten y me van a mojar los zapatos. Ya, tranquilo, que pasa, hombre. Estoy asado, estoy asado. El hombre está saltando, pues hermano, está haciendo problemas. ¿Qué cosa hago yo? ¿Te aplaudo? Oye, ya, déjame la mano, tú, que tanto te gusta la vaina, agárra. Dice que apoye, tú, pues hermano lindo. Agárra la vaina, pe. Puedes apoyarme, hermano. Pero, te apoyo. Es una manito libre. Sí, yo tengo una mano libre, sí. Por favor, hermano lindo. Pero, ¿y el balde? Tu pisita con tu sangrita. Chequecito. También chequecito. Pero con fondo, pues. Oh. Oye, compadre. Ya, ya. Tanta vaina. Oh. Ya su. Por favor, te gracias. Tío, este, está más de los riñones, ¿no? Oh. Está un poquito inflamado, ¿eh? Oh. Oh. Tío. Ese es mi teléfono. Muchachos, me dan una manito. Mami.